Hola amigos de YouTube, soy yo, Miminelli y hoy estoy abriendo un huevo sorpresa no de My Little Pony, pero si de Huevo Kinder si, ¿por qué no es de My Little Pony? no lo sé, pero ¿vienen ponies adentro? bueno, no solo vienen con ponies pero los huevos Kinder también vienen pero también vienen con otras cosas también, eran dos, solo que una es de mi hermana y me estoy comiendo chocolate pues quise esperar a abrirlo con ustedes, así que yo la verdad, primero saco la etiqueta antes de ver oh, los que sí sé es que no es un ponies oh, qué bonito qué es eso está bien rico el chocolate no, no hay nada, no hay nada más no viene con una cabeza para ver si es si es una de las qué es esto oh, es esto ok, a ver, veamos las instrucciones muy bien de esto le vamos a poner así ya después esto lo ponemos aquí o no, 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 no después esto lo ponemos así ya que nos dice que después de eso a través de un papel eso creo le ponemos la de esta y esa es mi hermana no sé la verdad que es todavía pero está bonito pues vamos a ver lo que le sale a mi hermana bueno, vamos a ver lo que le salió a mi hermana chocolate chocolate me amo es riquísimo veamos lo que te oh, te salió un ponies les dije que salían ponies así que qué chido que a mi hermana le haya salido un ponies oh, miren esto es un anillo esto es un anillo a mí no me queda porque si me lo pongo se me atorá así que a mi hermana sí le queda miren, también es anillo aquí dice pero también se lo puedes poner a este ponies así pero también es un anillo te lo puedes poner pero yo si me lo pongo se me atorá ya no tengo bueno, se puede poner aquí así que a ver si me queda apenas me queda en este dedo o sea, hello ya tengo dedos grandes o también se lo podemos poner aquí es azul aqua o verde aqua no sé, más o menos así vemos que otros ponies nos pueden ay, qué chido yo recuerdo que una vez me había salido no, me había salido uno anaranjado y también me había salido este es naranja sí, también me había salido un azul pero ese ya está perdido pero este ya lo voy a cuidar oye, ya tienes una amiga un segundo sí tiene una amiga tata hola amiga solo que a esta se le perdió el anillo a ver a quién se parece pues se parece a esta no sé si sea esta yo quiero la morada esta hermosa bueno, ya tiene una amiga mira dale like al video y aquí hay chocolate si te gustó lo que me salió y ponlo en los comentarios qué fue lo que más te gustó de estas dos cosas a mí me gustó más la pony porque tiene una amiga y porque me gustó su anillo y porque es un pony bueno y bueno, dale like suscríbete y comenta adiós